Bienvenido a un nuevo video en How to Como, en esta ocasión te hablaré sobre ¿Cómo saber las canciones que has escuchado más en Spotify? Ver historial, descubre funciones útiles, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Escuchar música es el hábito que se ha vuelto común en la actualidad contando con aplicaciones que funcionan para reproducir música en todo momento con otros dispositivos como lo es la aplicación de Spotify, ofreciéndonos una gran variedad de características además de un catálogo con innumerables canciones y artistas. Hoy en día con esta clase de aplicaciones es posible saber muchas características de nuestra sesión. En el siguiente video te mostraremos cómo saber las canciones que más escuchamos en el transcurso del año Esta información solo está disponible en los últimos meses del año Para comenzar debemos dirigirnos al navegador de nuestro dispositivo móvil Luego debemos acceder al siguiente enlace que aparece en pantalla Una vez ingresado nos llevará a esta ventana la cual nos pide descargar la aplicación de Spotify y seguidamente nos llevará a una página donde se nos mostrará el resumen del año Como es obvio debes tener instalada la aplicación en tu dispositivo por lo que al seleccionar esta opción se abrirá la aplicación en nuestro dispositivo De no ser así comenzará el proceso de descarga para que puedas instalarla Luego de este proceso verás un recuadro el cual debes presionar sobre él para iniciar el resumen del año de tu cuenta en Spotify De ese modo verás todas las canciones que escuchaste a través del año A continuación comenzará a cargarse un video en el que se nos presenta una gran variedad de información Por ejemplo, en mi caso me aparece esta pantalla con el tema de fondo para los créditos de inicio Luego veremos cuál es la canción más escuchada durante el año acompañada con la cantidad de reproducciones Algo más que podemos hacer es agregar nuestra propia playlist de canciones que más escuchamos durante el año en nuestra cuenta con solo presionar el botón Agregar a Biblioteca Otra cosa que nos puede aparecer en este resumen es el apartado de Tu Auro Musical Aquí se nos presentan emociones y estado de ánimo que tuvimos presentes en el año según la música que escuchamos además de poder compartirlo en historias También se nos mostrará la cantidad de géneros que escuchamos acompañado de cuáles fueron los principales a manera de un top 5 de puestos Después de esto, se nos mostrará la cantidad de artistas escuchados destacando cuál fue el que más escuchaste además de otro top 5 de artistas que más valoraste en la plataforma Para terminar, se nos mostrará un resumen en una imagen con todos los datos que mencionamos durante todo el video Aparte, se nos da la posibilidad de descargarla o compartirla en nuestras redes sociales a presionar la opción de compartir De esta forma, podrás compartirla con tus amigos y hacer una comparación del resumen de cada uno dentro de la plataforma Spotify Esto ha sido todo En caso que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en How to Como Hasta luego